¡Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al top 5 de los mejores goles de Zinedine Zidane! Hace poco más de un mes Zinedine Zidane se convertía en el nuevo entrenador del Real Madrid y por tanto que mejor que recordar sus 5 mejores goles como futbolista profesional. Quiero dejar claro que este top es mi opinión, es decir que las posiciones están elegidas bajo mi criterio. Por eso mismo os animo a que ustedes en los comentarios dejéis los que para vosotros son los 5 mejores goles de Zinedine Zidane. Y antes de empezar el top me gustaría enseñaros los goles que habrían en un hipotético top 10. Son goles que se han quedado fuera del top 5 pero que me gustaría enseñar en este vídeo de forma bastante breve y concisa. Así que chicos sin más dilación ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 5 chicos tenemos este golazo de Zidane con la camiseta de la Juventus. Chicos este golazo es de los que nos hacía pensar a mí y a muchos otros que Zidane era zurdo. Más que nada porque tenía un golpeo con la pierna izquierda brutal. Este gol es muy parecido al que le metió al Deportivo de la Coruña con el Real Madrid. Con ese legendario 21 a la espalda que también ha llevado Andrea Pirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 4 Pero quitando eso ha sido una maravilla de gol. Fíjense esa media ruleta que hace y después como regatea súper bien al portero simplemente Zinedine Zidane. Estuve pensando mucho si poner este gol en el top 5 pero aunque haya sido un amistoso no deja de ser un golazo. El equipo creo que se llama Tokio Verde y no es que sea un equipo muy bueno pero al menos el gol merece estar en este top. Número 3 Y en el tercer puesto tenemos este golazo de Zidane al Deportivo de la Coruña. Es muy parecido a uno de los goles que metió con la Juventus pero para mí este gol está mejor elaborado. Más que nada es el bombazo que le mete con la pierna izquierda recordemos que él es diestro. Poco más que añadir sinceramente brutal. Número 2 Y en el puesto número 2 tenemos este san bombazo de Zinedine Zidane con el Girardins de Burdeos. Cuando dije al principio del top que muchos pensábamos que era zurdo y no diestro era precisamente por eso. Tiene tan buen golpeo con la pierna izquierda que es normal pensar que es zurdo. Precisamente por uno de estos goles la Juventus de Turín le fichó unos años más tarde. Y para mí sin duda alguna este es el segundo mejor gol que ha metido en su carrera profesional. Evidentemente ha metido goles más importantes pero más bonitos que este pocos. Y chicos para mí este es el segundo mejor gol que ha metido Zidane. Número 1 Y en el puesto número 1 chicos tenemos este golazo de Zidane al Bayer Leverkusen. Os lo voy a admitir este gol está en el primer puesto más por importancia que por bonito. Aunque de bonito tiene muchísimo. Recuerdo que este gol fue el que le dio la novena Copa de Europa al Madrid. Y esta es otra de las razones por las que muchos pensábamos que Zidane era zurdo. Ya no solo es la forma con la que le pega sino que va a la mismísima escuadra. Es verdad que ha podido meter goles más bonitos pero es que meter este tipo de goles en una final de Champions es complicado. Para mí y para muchos otros este ha sido el mejor gol que ha metido Zidane. Aunque para gustos los colores. Y chicos para mí este gol es el mejor que ha metido Zinedine Zidane como futbolista profesional. Y bueno chicos aquí terminamos este top 5 de los mejores goles de Zidane. Vuelvo a repetir que es mi opinión así que te vuelvo a animar para que dejes tu top 5 de los mejores goles de Zidane en la cajita de los comentarios. Como siempre digo si quieres que vuelva a ser otro top de cualquier jugador en la cajita de los comentarios puedes dejármelo también. Recuerda seguirme en Twitter y en Facebook porque ahí estoy bastante activo sobre todo en Twitter. Y nos vemos chicos hasta la próxima. Adiós. 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 Y a ». LaIndones. La nominations. Adiós.